A veces uno se pregunta el origen de la vida humana y hay tantas teorías al respecto, pero algunos estudiosos siguen indagando porque como que no les convence las teorías que hay en la actualidad y entonces han descubierto que un rayo, así como lo escuchan, podría haber sido quizás la clave para la vida en la Tierra. ¿Y por qué los científicos hablaron acerca de esto? Bueno, porque dice que hace miles de millones de años atrás el planeta era un ambiente hostil con gran variedad volcánica y una atmósfera compuesta de gases inertes, por lo tanto eran pocos reactivos químicamente y en especial el dióxido de carbono y el nitrógeno debido a que esto era incompatible para el desarrollo de los organismos. Por eso dicen los expertos que al identificar los factores que han sido responsables de la vida humana y de estos cambios han convertido las condiciones en un entorno habitable para el misterio, dicen ellos, del origen de la vida humana. Y es por eso que este grupo de científicos de la Universidad de Harvard dicen, han explicado que los rayos de la nube Tierra podrían haber modificado los gases de la atmósfera para que reaccionen con los materiales reactivos que permitían la vida humana en la Tierra. Por eso es que además habrían surgido a partir de estos rayos moléculas orgánicas de carbono y de nitrógeno que son esenciales para la vida. Por eso consideran y han quedado de acuerdo, de acuerdo a sus estudios científicos, estos estudiosos de Harvard, que habría sido un rayo, o los rayos, mejor dicho, la clave para la vida humana. Mira vos, ¿qué tema es? Es una de las teorías, ¿no? Seguirá siendo un misterio, ¿no? Seguirá siendo un misterio. Yo creo que venimos de los monos. Ahora, ¿cómo surgieron los monos? No, pero la teoría de la evolución. Bueno, por eso. ¿Cómo surgieron los monos? Claro, pero ¿cómo aparecieron los monos? No, los organismos, cómo empezaron a habitar en la Tierra. ¿Qué es lo que se está estudiando ahora en Marte, por ejemplo? Porque ya se han encontrado organismos que podrían dar una posible vida en ese planeta. Bueno, hay que seguir indagando. ¿Ustedes creen que venimos de los monos? Más allá de que todo lo que busca es el origen en sí, ¿o no? Sí. ¿De que hemos evolucionado de esa especie? Sí. ¿Y por qué evolucionó esa especie y no a las demás? ¿Y podrían haberse convertido en seres humanos a las demás? ¿Por qué los monos se quedaron monos? Tipo, claro. Ah, no sé. Pero bueno. ¿Hace algún científico? No, ella dice por qué evolucionó el mono y no el caballo, ponele. Claro, ¿y por qué hay monos que no evolucionaron? El caballo anteriormente era otra... Claro, también evolucionó. Llamemos a Darwin. Podríamos llamarla a Darwin. Un teléfono para Darwin. No, pero igual, ¿no te has preguntado eso alguna vez? ¿No se lo han preguntado en casa? Y si descendemos supuestamente de los monos... No, yo estoy convencido que sí. De los monos. Sí. ¿Y por qué hay monos que hoy son monos? Claro, eso es lo que preguntaba. Ah, ¿por qué no siguieron ellos? Claro, ¿por qué ellos no evolucionaron a humanos? ¿Y por qué no...? ¿Por qué...? Porque vos decís, entonces todos los monos serían humanos. No. ¿Por qué una sola especie de monos se fue desarrollando y creó al ser humano y no los otros monos? ¿Por qué...? Porque no todos genéticamente quizás tenían esa predisposición. ¿Y cómo no los monos dicen? A mí no me pinta ser humano, yo quiero ser mono. ¿Y por qué un solo mono...? Me auto-percibo mono. Un mono fue el que... No sé, igual es un hablemos sin saber. Bueno, claro. Yo de mi humilde lugar en esto no puedo aportar. También estuvo el mono Navarro Montoya. ¡Claro! 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 Mono Burgos. La mona Jiménez. La mona Jiménez. Vos ves la mona Jiménez y decís... Venimos, o sea, con todo cariño lo digo. Acabas de tirar el comentario más cancelable. ¿Por qué? ¿Si quiere parecer un mono o no? No. No es que así le dicen la mona, ¿por qué? Porque se parece una mona. Claro. No sé si a la mona... Ah, porque si se ve a los árboles. Ah, y se creía a Tarzán. ¿Se creía a Tarzán? La mona Jiménez. Ah, yo soy la mona Chita, bueno. Ah, la mona Chita. Hay gente que tiene cara... Yo tengo cara, qué sé yo, soy medio narigón. Medio no, completamente narigón. Quizás venís de algún ave que tenía... Un tucán, qué sé yo, puede ser. Un tucán, claro. La evolución del tucán. ¿Por qué no? Chicos, después nos van a preguntar de qué nos... No, bueno, le decían por la mona Chita, dicen acá. Claro, exactamente. Qué capo la mona Jiménez, ¿no? Chicho que lo fue hace poquito la rompe toda la mona Jiménez. Un fenómeno total. Bueno.